Al comienzo del acto se ofreció una placa de agradecimiento al director de la banda sevillana por haber desplazado a todos sus alumnos a nuestra localidad por parte del nuevo delegado del área sociocultural, Blas Rozafa. A continuación se procedió a la interpretación de las piezas que iban desde la banda sonora como el fantasma de la ópera hasta varios pasodobles ante el numeroso público asistente. El encuentro fue un éxito de participación. La idea de este encuentro surgió en la colaboración que hizo el director de la banda de Coripe en un concierto el año pasado en nuestra localidad. El año pasado vino a dar un concierto con nosotros, participó con nosotros, con la tuba, él es tu vista, y me dijo a ver si hacemos algo juntos, tal, y entonces surgió la idea de la clausura del curso, que como final de curso nos avisaron de la posibilidad de que los alumnos pasaran aquí un fin de semana de Coripe y se habló con Selva Aventura y se han hospedado allí en Selvo y están dando un concierto conjuntamente a ambas agrupaciones, los alumnos de una escuela y otra. En cuanto al alumnado, se pudo ver el avance que están haciendo en ambas escuelas. En lo que respecta a Estepona, el director de la banda municipal, se sentía orgulloso de sus alumnos, que este año han alcanzado el número de 33. Muy bien, la escuela, el taller de la banda municipal, muy bien, hemos tenido 33, creo que ha sido de alumnos, gente de todas las edades, desde los 8 años hasta casi los 70, y muy bien, gente muy comprometida con la música, lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado, que es lo principal en estos casos, y la verdad que es muy orgulloso de este curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!